BMPK Anggras contará con 4 salas de conferencias, más de 150 speakers nacionales e internacionales y más de 50 conferencias para debatir los retos del sector inmobiliario. El Medatareinian Real Estate Forum es la gran novedad del BMPK Anggras que también pondrá el foco de interés en el sector del Proctex, la sostenibilidad y en las últimas tendencias sectoriales. La XXIII edición de Barcelona Meeting Point, BMP 2019, que se celebrará del 16 al 19 de octubre, realiza una apuesta por aumentar su oferta de contenidos, a través del BMPK Anggras, y su programa de actividades de networking para generar el mayor número posible de oportunidades de negocio. En este sentido, el BMPK Anggras 2019 contará con el doble de salas de conferencias pasando de las 2 del año pasado, a las 4 de este año. En las más de 50 sesiones, que acogerá el prestigioso Congreso Inmobiliario Internacional de BMP, intervendrán más de 150 speakers nacionales e internacionales del sector inmobiliario que analizarán y debatirán los retos de presente y de futuro del sector. Dentro de estos cuatro grandes bloques de contenidos la transformación del sector inmobiliario, la movilidad, la inversión y la gestión inmobiliaria, la inmo logística y el sector residencial serán los temas principales que se tratarán. Las últimas modalidades de CEO Living y CEO Working, las últimas tendencias en Retail, alquiler vacacional y reservas hoteleras, y los hubs urbanos también tendrán su sesión dentro del BMPK Anggras. Potenciación del Networking Uno de los aspectos más destacados de la próxima edición de Barcelona Meeting Point es el hincapié que va a dar el salón al networking internacional. Como su nombre indica, Barcelona Meeting Point tiene una labor muy destacada como punto de encuentro de referencia del sector inmobiliario que sirve para atraer a los inversores internacionales y a las empresas extranjeras que quieren hacer negocio en España. La organización de BMP realiza un cuestionario previo a todos los visitantes para conocer de antemano sus necesidades inmobiliarias y, en función de ellas, les pone en contacto con todas las empresas expositoras que pueden darle solución. De esta manera los visitantes de BMP pueden contactar directamente firmas expositoras en las que están interesadas y gestionar una reunión para aprovechar su visita. BMP 2019 también contará con una nueva app que fomentará el networking, los contactos y las reuniones comerciales. BMP 2019 Todas las empresas participantes podrán contactar con todos los asistentes y speakers del BMP Kaanggras que se celebra dentro de la feria, a través de un sistema de mensajería instantánea que está incorporada en la aplicación de BMP 2019. BMP 2019 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 BMP 2019